Vamos a jugar 4 partidos en 10 días, son 360 minutos por delante, que es difícil para mantener siempre un mismo once, por lo tanto yo le tengo que dar calidad de entrenamiento a todo el plantel. En realidad no dirijo un equipo, sino dirijo un plantel de futbolistas. Entonces ahí trato de encontrarle con calidad y bienestar la posibilidad de darle a minutos a todos, porque verdaderamente vamos a necesitar de todos. Y en el camino pasan cosas, pasan circunstancias, el que vos pensás que va a jugar por ahí no lo hace, entonces necesito que todos estén afilados para la competencia y vuelvo a decir, 4 partidos en 10 días habilita a poder tener un buen plantel y no solamente pensar en 11 jugadores.